Hola a todos hoy estoy en praga y bueno vamos a recorrer un poco por aquí hay muchísima gente todo el mundo muchos turistas y bueno vamos a dar un paseíto a ver qué nos encontramos por ahí la atracción turística más importante de praga es este reloj astronómico por el año 1410 acá estamos todos los turistas esperando que se active el reloj que se activa cada una hora ahora mismo se te va arriba del todo podemos ver dos ventanitas una a la derecha una izquierda por donde van circulando los 12 apóstoles 6 de cada lado después tenemos abajo a los costados del círculo cuatro alegorías por el lado izquierdo tenemos a un hombre mirándose al espejo que representa la vanidad a un comerciante agitando su bolsa de dinero que representa la avaricia por el lado derecho tenemos a un príncipe turco mirando hacia ambos lados buscando la presa que representa la lujuria y a su lado tenemos la muerte bueno acá vamos caminando por las callecitas de praga por la ciudad vieja como sería ya les digo hay muchísima gente más muchos turistas y 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 ¡Vamos! Pues nada, ahora mismo estoy yendo a tomar el metro para ir a ver el castillo de Praga. Hoy estoy en el castillo de Praga y en la mitad tenemos una catedral. Hola a todos, hoy estoy en la catedral, ok, esto es un palacio, el palacio de Praga y dentro del palacio tenemos una catedral gótica fabulosa. Me hace recordar mucho a la catedral de Köln, Colonia, Alemania. Así que bueno, daremos un paseo por aquí a ver qué tal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.